Aquí, esta mañana, estaba pensando en la vez que vine a Flagstaff por primera vez, creo que fue, supongo, hace como 38 años, ahora es 40, y hablando de subir la colina, no había nieve, pero mi pequeño modelo T a duras penas podía subir la colina, alcanzaba las 30 millas por hora, pero eran 15 en esta dirección y 15 en esa dirección, ustedes saben, por algunos de estos caminos que teníamos aquí, y era todo un... Hermano Carl, no, él me está hablando de un pequeño poema que dije una vez sobre mi Ford, pero no es un buen lugar para recitarlo, hermano Carl. Así que, estamos muy agradecidos, y recibí tantos buenos testimonios esta mañana al escuchar a estos hermanos. Conocí a algunos de los varones. Y este ministro que acaba de hablar aquí, un hermanito español que dio el tiempo para que cantara al niño. ¿Verdad que es maravilloso para una voz de seis años? Vaya la vocecita más bonita que he oído, de un niño así. Ahora, este hermano, los hermanos lo olvidaron, pero él está celebrando una reunión, aquí en su ciudad. Creo que es allá en la iglesia de Dios, o en las asambleas de Dios, las asambleas de Dios, allá en las asambleas de Dios. Estoy seguro que ellos agradecerían su presencia. ¿Hasta cuándo será la reunión, hermano? Hasta el domingo. Hasta el domingo en la noche. Señor, cantos inspirados esta noche. Ahora, todos están cordialmente invitados a esta reunión, siete y media esta noche. ¿Y dónde está ubicada la iglesia, hermano? ¿Podría decirnos la ubicación? 113 West Clay Street, aquí mismo en la ciudad de Flagstaff. Y estoy seguro que ustedes, ¿está el niño con usted? No, su papá cantará. Usted canta, ¿verdad? Bueno, qué bien, le acerté al fin. Bueno, es muy raro ver eso. Pero por lo general, si hay un talento en la familia, viene del resto, creo yo. Así que ellos tienen ayunando y orando. Ahora, eso es, eso es muy bueno. Ahora, ¿saben? Si toda América, todas nuestras familias americanas fueran así, bueno, simplemente despedirían a toda la fuerza policial. El milenio comenzaría, ¿no es así? Entonces estaríamos allí en primera clase. Seguro. Toda muerte se desvanecería, toda enfermedad, tristeza, toda desilusión. Y estaríamos con Cristo. Así que estamos contentos y escuchando todos estos testimonios tan buenos. Tuve el privilegio de conocer al hermano Earl por primera vez. Y anoche estaba hablando con su esposa. Y ella fue llamada y sanada varias veces en las reuniones. Dijo que en la última reunión estuvo en la plataforma. Así que nos da un poco, es un poco de sentido del humor. Lo recordaba al hermano Earl, aunque en alguna parte le había estrechado la mano. Y yo estaba sentado en la ventana anoche, esperando que él llegara. Y un hombre bien fornido y alto se acercó. Tenía un bigote negro. Dije, aquí viene él. Y luego, Billy, mi hijo, dijo, oh, no. Dijo, ese no es el hermano Earl. Él es mucho más joven que ese individuo. Y entonces pude conocer a la hermana Earl aquí anoche. Y tuve el privilegio de estar en su hermoso hogar aquí en la ciudad. Este es un lugar bonito. Siempre me inclino a llamarlo flagpole. en lugar de Flagstaff. Por acá arriba en la cima de la colina, ven. Y les diré, si hay alguien aquí de Texas, pues háctense. Salí ayer de Tucson. Estaba a 22 o 24 grados en cierto lugar por allí. Y por acá arriba esta mañana tengo un abrigo puesto. Vean lo que ellos tienen en Texas. Nosotros lo tenemos en Arizona. ¿No es así? Seguro. Aquí estamos. Y este tiempo de compañerismo, el anciano Dr. Bosworth, un amigo mío. Muchos de ustedes quizás hayan conocido al hermano Bosworth. Él era uno de los ancianos más santos. Y me dijo una vez, él dijo, hermano Branham, ¿sabe usted lo que es compañerismo? Le dije, creo que sí, hermano Bosworth. Dijo, son dos personas en un bote. Así que tienen que compartir un poquito. Y eso es compañerismo. Tomamos y damos. Compartimos el uno con el otro. Con el hermano Carl Williams. O los demás, el hermano Outlaw. O una de las primeras personas en Arizona que patrocinó una de mis reuniones fue el hermano Jimmy Outlaw. Y hemos sido hermanos íntimos desde esa vez. Y estamos muy contentos por todos ustedes, por los ministros y los hermanos que conocemos por aquí. No me alcanza el tiempo para estrecharles las manos a todos como me gustaría hacerlo, pero es un compañerismo, don de reunirnos. Me recuerda de la convención de Phoenix. He tenido el privilegio desde que comenzaron los capítulos de ayudar a organizar los capítulos y hablar en ellos. Y es la única organización a la que pertenezco. Y no es una organización. Solo es un organismo obrando entre la gente. Y si algunos de ustedes, hombres aquí esta mañana, que no pertenecen a este compañerismo de estos hombres cristianos de negocios, el evangelio completo, permitan, si ustedes creen y aceptan mi palabra, es uno de los mejores grupos de personas. Y para los hermanos ministros, no está en contra de su iglesia, está a favor de su iglesia, ¿ven? Es su manera de ubicarlos en la iglesia. Por casualidad, mire por aquí a esta hermosa dama, aquí, que acaba de cantar ese canto hace unos momentos. He escuchado a muchos intentarlo, pero esa dama tenía una voz que pudo interpretarlo bien. Ustedes saben, sin chirriar. Eso me agradó mucho, señora. Estuvo muy, muy bien. Dijeron que era la esposa de un ministro aquí. Y, hermano, usted debería hacer que ella lo ponga a dormir cantándole cada noche. Así que eso estaría muy bien, muy bien. Ha cantado muy bien. Me gustó mucho. Y en esta mañana como que me recuerda una pequeña, una pequeña historia que a mí, a mí me gusta cazar y pescar. Y esa es una de las razones por las que estoy aquí en Arizona. Pues es para cazar y pescar. Y me gusta. Entonces, cierta vez me encontraba pescando en New Hampshire. Y supongo que tengo muchos compañeros aquí a los que les gusta pescar, tanto varones como damas, por igual, ¿ven? A todos nos gusta. Así que yo tenía una pequeña tienda de campaña que había llevado a esas alturas por allá arriba donde ustedes saben que esos muchachos se veían un poco pesados o algo así. No podrían caminar hasta allá. Había muchas de esas buenas truchas de arroyo y cafés de cola cuadrada cortada. Oh, están llenos en esos pequeños afluentes que bajan de la cima de las montañas en New Hampshire. Y truchas pequeñas, tal vez de 35 o 40 centímetros de largo. Muchas de ellas. Y yo solo iba allá y las pescaba solo por el gusto de pescarlas y las soltaba. Si mataba una, entonces me la comía. ¿Ven ustedes? La traía. Así que tenía un poco de este viejo sauce de alce creciendo. Y cada vez enredaba mi línea de pesca con mosca. Usaba un soñuelito cochero real. Arrojaba allí con él. Lo enredaba en un montón de sauce de alce. Pensé, bueno, tomaré un hacha y subiré allá esta mañana y cortaré ese sauce de alce para no enredar mi línea allí. Oh, miré atrás debajo de un pequeño como una presa de castores. Y estaban allí como esperando que ese cochero se les enredara. Ahora toda la noche. Antes yo decía que usaba mi cabello, pero ya no tengo suficiente cabello para hacerlos. Así que tuve simplemente solo como ellos los observaban. Y pues llegué allá esa mañana. Tomé esta pequeña hacha vieja y corté estos sauces de alce. Y tenía tres o cuatro que iba a preparar para el desayuno y regresaba. No soy muy buen cocinero. Y pues le dije a mi esposa que yo no podía hervir agua sin quemarla. Así se imaginarán qué mal los cocinaría. Y camino de regreso una madre osa y dos cachorros, pues, se habían metido en mi pequeña tienda. Y hábleme de destrozar algo completamente. Ustedes no saben cuánto se pueden destrozar las cosas hasta que uno deja entrar un oso en la tienda. No es lo que destruyen. Lo que se comen, quiero decir, es lo que destruyen. Y tenía una pequeña estufa, esta pequeña estufa allí adentro para acampar y se subían sobre esta pequeña estufa y la saltaban encima para oír el traqueteo de la chimenea. Y sencillamente la hicieron pedazos, ustedes saben. Y cuando llegué tenía un pequeño rifle 22 oxidado allí dentro, pero tenía esta hacha en la mano. Y saben, cuando llegué la madre corrió a un lado y llamó a sus cachorros. Y un cachorro la siguió sin problema. Pero el otro se sentó un pequeñito en mayo, ustedes saben, apenas salen. Tenía su espalda toda encorvada hacia mí, así. Y pensé, ¿qué estará haciendo? Bueno, entonces, ella me lanzó una mirada y busqué un árbol para ver qué tan cerca estaba. Porque lo pueden arañar a uno, ustedes saben, por esos pequeños. Y ellos, uno no los puede convencer de lo contrario, ¿ven? Así que observé a la vieja madre por un rato, ustedes saben. Ella seguía llamando y haciendo ruido, algo así como un pájaro. Uno tiene que saber cómo suenan. Así que ella seguía llamando a ese cachorro. Y ese cachorro no venía. Bueno, pensé en mi rifle. Y pensé, no, si entrara allí y tomara ese rifle, si le disparara a esa madre, dejaría a dos huérfanos en el bosque. Y no quería ser culpable de eso. Y además, si ella atacaba, ese 22 sería un poco pequeño, ustedes saben. Y a veces no disparaba, tenía que presionar el gatillo tres o cuatro veces para que disparara. Entonces pensé, bueno, subiré allí a ese árbol. Si ella viene hacia acá, me subiría allí al árbol, tomaría una pequeña rama y se les da un fustazo en la nariz. Tienen la nariz muy tierna y solo chilla. Luego bajan, ustedes saben, y lo dejan a uno en paz. Y pensé, me subiré a ese árbol. Pero tenía curiosidad por ese pequeño. Oh, sentado así, pensé, ¿qué está haciendo? Y seguí dando la vuelta lentamente, observándola. Ustedes saben, alejándome un poco y acercándome al árbol. Porque ella seguía llamando a ese cachorro. Así que pude ver un poco más desde un lado. Y ¿saben lo que ese pequeño había hecho? Ahora, a mí me gustan los flapjacks. O panqueques, creo que ustedes les dicen por acá. En el sur les decimos flapjacks. Y no son muy buenos para prepararlos, pero sí muy bueno comiéndolos. Y ¿saben? Antes era bautista. A mí no me gusta rociar. Realmente me gusta bautizarlos. Pasearles la melaza. Así que tenía un recipiente de melaza como así de alto allí. Un pequeño balde de medio galón para mis flapjacks. Y ese pequeño. Ustedes saben que al oso le gusta lo dulce como venga. Él había abierto ese balde de melaza y estaba sentado allí con su patita como así de ancha. Y lo tenía en sus brazos. Estaba metiendo su patita y lamía así. Ustedes saben. Así es. Y lamía con su pequeña lengua. Y comencé. Y si tan solo hubiera tenido una cámara, me hubiera encantado mostrarlo esta mañana para verlo. Y allí estaba él metiendo su patita allí y lamiendo así. Y yo le gritaba, aléjate de allí. Así. No me prestó atención y solo seguía lamiendo así. Él vació ese balde. Ven. Y yo gritándole así. Él se dio la vuelta y me miró así. No podía abrir los ojos. Estaba tan lleno de melaza. Ustedes saben. Por todos sus ojos. Su barriguita todo untado de melaza. Y luego después de un rato se fue tambaleando y corrió hacia su madre. Subieron con él allá a los arbustos y comenzaron a lamerlo. Temían sentarse junto al balde, pero a él podían lamerlo. Y dije, si ese no es un tipo de una buena reunión pentecostal a la antigua. Solo llenarse de cosas buenas y dulces. Salir y alguien lame de allí. Esa es una verdadera reunión de compañerismo. Ahora simplemente venimos así para meter nuestras manos en el balde, todos nosotros, hasta el codo, de las bendiciones de Dios. Y estoy seguro que encontrarán eso en el avivamiento que están teniendo allá en las asambleas de Dios, que ya comenzó allá ahora. El Señor los bendiga. El otro día en Phoenix dije algo. Ojalá no haya sonado sacrílego. Di un chistecito acerca de un ministro que iba a la plataforma cada mañana, por 20 años seguidos. Predicaba 20 minutos. Y luego terminaba y ellos no entendían por qué. Y bueno, una mañana él predicó como cuatro horas y los diáconos lo llamaron atrás. Y dijeron, pastor, realmente lo amamos. Dijeron, nosotros creemos que sus mensajes son maravillosos. Y dijeron, sabemos, como mesa de diáconos, lo hemos observado y medido exactamente en 20 minutos cada domingo por la mañana. Y dijeron, esta mañana fueron cuatro horas. Dijeron, es que no lo podemos entender. Dijo, les voy a explicar, hermanos. Dijo él, cada mañana cuando voy a predicar, dijo, ustedes me llaman a la plataforma del bolsillo, saco y me pongo una de estas mentas debajo de la lengua. Y dijo, en 20 minutos cuando la menta se acaba, dijo, ya, ya, ya termino, dijo él. Sé que es el momento de concluir. Y dijo, el error que cometí esta mañana fue que saqué un botón. Carl Williams, Joel Ross, verdaderos hermanos y amigos míos, fueron al centro el otro día y consiguieron un botón, como así de grande, para regalarme. Y no lo tengo esta mañana. Así que estamos agradecidos por estar aquí. Ahora, ¿alguien aquí conoce al Dr. Lee Bale? No creo. Tal vez no. Él era un predicador bautista, doctor en divinidad, y él tiene sus títulos. Para empezar, él era un maestro de escuela secundaria y es un hombre muy fino, erudito. Y mis cintas de las siete edades de la iglesia se las envía a él para que les aplicara gramática. Porque Hit, Hank y Toe y Kerry y Fetch, mi kentuqueano arcaico, no se vería bien entre la gente que lee libros. Así que él le aplicará la gramática. Y luego, después de que él terminó, lo envió de regreso un par de veces para más comentarios. Y ahora el libro irá a la imprenta después de como unos tres o cuatro años. Él me preguntó, dijo, ¿puedo escribir un libro solo con mis comentarios? Y dije, bueno, está bien, hermano Lee. Y pensé, entonces dijo, le diré algo. Dijo, no para la venta, para regalar. Dije, bueno, entonces estoy seguro que está bien, ¿ven? Y recibieron apoyo de unas diez personas para patrocinarlo, lo cual les costó como 1,500 dólares, creo, según tengo entendido, por 10,000 de ellos. Y entonces los tenemos. Ya salió de la imprenta hace un par de días y acabamos de recibir dos o tres ayer. El Bill los trajo. Y serán, serán regalados. Ahora, no lo he leído, no sé lo que él habrá dicho, pero estoy, esto es por fe. Pero estoy seguro que si usted quisiera uno, si tan solo nos escribe, le será enviado gratuitamente, ¿ven? Y se titula El Profeta del Siglo XX. Y luego me fijé en la fotografía aquí, en la portada del libro. Muchos de ustedes tienen esta fotografía, por supuesto. Y la han visto. Es donde el ángel del Señor fue captado, en Houston, Texas. Pero ellos le cortaron una parte. Entonces veo aquí en la parte de atrás. ¿Y cuántos aquí han estado en una de las reuniones? Veamos. Supongo que prácticamente todos ustedes. Oyen decir muchas veces esa sombra que está sobre alguien. Ahora, vean, si uno hace una declaración y no es la verdad, Dios no tendrá nada que ver con eso. Ustedes saben que Dios no se relaciona con las mentiras, pero Él solo respalda lo que es verdad. Y cuando Él le habló a Moisés, cuando se encontró con Él allá atrás en el desierto, en la columna de fuego, allá en esa zarza ardiente, pues cuando Él sacó a esas personas y aquellos que salieron siguiendo a Moisés en la jornada, entonces Él bajó al monte sin ahí, esa misma columna de fuego, y vindicó que lo que Moisés había dicho era la verdad. Ahora, Dios lo hará. Siempre lo hace. Así que esta luz aquí, por supuesto, nosotros la asociamos con Dios porque tiene la misma naturaleza y todo lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Luego, hablando de eso al decir, esta persona aquí le ve una sombra de muerte, una sombra oscura. ¿Cuántos muchos de ustedes han oído decir eso? Bueno, aquí recientemente, en una reunión, había alguien curioso. Querían ver si podían captar una fotografía de eso cuando se dijo. Así que ellos, una señora estaba sentada cerca y este hombre tenía una cámara. Y yo dije, esta señora sentada aquí es la señora fulana de tal, lo que haya sido. Y dije, ella tiene la sombra de la muerte, ella tiene cáncer. Y en ese momento él tomó la fotografía porque estaba cerca. Y allí estaba, ¿ven? Ese cáncer negro de muerte como una capucha sobre la mujer. Y luego el Espíritu Santo habló de nuevo. Ahora, cuando pusieron esto en el libro, cortaron esto. Así que solo incluyeron esto aquí hasta que hagan otra impresión del libro. Y por eso es que ustedes verán esa hoja suelta allí. Creo que la voz de la sanidad fue la que imprimió el libro. Y bueno, es absolutamente gratuito. Y los patrocinadores, aquí atrás, en la parte de atrás del libro, aportaron mil quinientos dólares, solo para hacerlo llegar al público, para que el público lo leyera. Así que es gratuito. Y es un librito bonito. Y no sé del contenido, no lo he leído. El Padre sabe. Pero, vean, para mí es la verdad absoluta. Eso es lo que buscamos, la verdad. Jesús dijo, Jesús, ustedes conocerán la verdad. La verdad los hará libre. Y Él es esa verdad. Él lo es, Jesús, el Hijo de Dios. Es la verdad de la palabra, porque Él fue la palabra hecha carne. En el principio, era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Entonces, eso lo hizo a Él la verdad, porque la palabra es la verdad. Y Él fue la verdad. Ahora, cuando lo vemos a Él regresar, en estos posteros días, este gran movimiento de Dios moviéndose a través de las naciones del mundo, reuniendo un pueblo para la novia, eso es verdad. Hace años, dijeron, no hay tal cosa como hablar en lenguas. Era insensatez. Dios lo prometió, y Él probó que era la verdad. Correcto. Alguien dijo esta mañana, creo que era nuestra noble hermana allí, que tiene que ver tanto con los niños, acerca de su bautismo. Dijo ella, uno puede oír a alguien hablar en lenguas, pero oír a alguien cantar en lenguas, ven, era una cosa tan hermosa. Recuerdo mi primera experiencia en el tabernáculo Reddiger en Fort Wayne, Indiana. Y yo estaba predicando, teniendo un servicio de sanidad después de la muerte del hermano B.E. Reddiger. Y el hermano Bosworth había estado allí, Paul Rader. Y muchos de ustedes, hombres mayores como yo, recuerdan a Paul Rader. Era un bautista como nosotros, y éramos grandes amigos. Y pues mientras predicaba allí, iba a orar por los enfermos. Una cosa extraña para ellos entonces. Pero una señora trajo a un muchachito que estaba aliciado. Y cuando pasó por la plataforma, la visión del señor apareció y le dijo todo lo que sucedía con el muchachito. Y le pedí a la muchacha que pasara, que le pasara al niño. Ahora, solo para testimonio de la hermana, para que ustedes puedan ver el gozo y el verdadero fenómeno de la gracia de Dios, lo que eso pudo hacer cuando se manifestó de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ven? La promesa de Dios para la hora. Ahora, la promesa de Dios para Noé no funcionará para nosotros hoy. La promesa de Dios para Moisés. No pudiéramos tener el mensaje de Moisés. Moisés no podía recibir el mensaje de Noé. Nosotros recibimos el mensaje de la hora. No pudiéramos haber recibido el mensaje de Lutero. No pudiéramos haber recibido el mensaje de Westry. Este es otro tiempo. Dios asignó su palabra a cada edad. Y a medida que llega a esa edad, Él envía a alguien allí para vindicar esa palabra, para probar que es verdad. Y ahora vemos, por tanto, en cada una de ellas, así como Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, Él dijo, Ustedes edifican los sepulcros de los profetas, y sus padres los metieron allí. Ahora, mi gente es católica, como ustedes saben, siendo irlandés. Ahora, nosotros, para ellos, ellos hablan de San Patricio. Los católicos lo reclaman. Bueno, Él es tan católico como yo. Hablan de Juana de Arco. Ellos quemaron a esa muchacha en la hoguera, como bruja. Todos sabemos eso porque ella era espiritual y veía visiones. Por supuesto, un par de cientos de años después, desenterraron el cuerpo de esos sacerdotes. Hicieron penitencia. Los arrojaron al río. Pero eso no es lo que se requiere, ¿ven? A ellos siempre se les pasa por alto. El hombre siempre está alabando a Dios por lo que Él hizo, esperando lo que Él será, e ignorando lo que Él está haciendo. Esa solo es la naturaleza del hombre. Y Él no ha cambiado su naturaleza. El hombre de el mundo. Entonces, nos damos cuenta que nuestro mensaje hoy es el mensaje que tenemos de salir de Babilonia y ser libres y sean llenos del Espíritu. Y tengan sus lámparas preparadas y limpias. Y miren hacia arriba. Nuestra redención se acerca. Estas cosas son extrañas para muchas personas que respiran y llaman el nombre de nuestro amado Señor. Pero aún, en medio de todo eso, no tenemos nada en contra de esas personas, esas personas denominacionales. No hay inconvenientes también. Ellos son nuestros, son nuestros asociados en el Evangelio. Porque Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Así que solo somos responsables de sembrar las semillas. Algunas cayeron junto al camino. Algunas en diferentes tipos de terreno. Algunas cayeron y dieron asiento por uno. Así que solo somos sembradores de semillas. Dios es quien la dirige cuando está cayendo. Y ahora, oramos para que tal vez en esta mañana caiga una pequeña semilla en alguna parte. Que pudiera animar a alguien. Y solo como un hombre, para terminar mi testimonio sobre la damita de la que iba a hablar. Esta dama trajo a este niñito, un niño, supongo como de 10, 12 años. Y tal vez ni de esa edad. Porque esta mujer lo estaba cargando. Y ella lo entregó. Y en ese momento, mientras yo estaba orando por el niño, el pequeño saltó de mis brazos y salió corriendo por la plataforma. De unas 3,500 a 4,000 personas. Y cuando lo vieron la primera vez que veían algo así, la madre sentada en el asiento adelante se desmayó y cayó. Y una muchachita, Amish. ¿Conocen a los Amish? No sé si ustedes los tienen por aquí, de cabello largo. Son personas muy dulces, muy limpias y agradables. Saben, entre todos los menonitas o Amish y demás, no tenemos ni un solo registro de delincuencia juvenil. Llámenlos raros si quieren, pero nos falta algo en nuestros hogares que ellos sí tienen. Ellos no tienen ni un solo registro en los tribunales de una mala conducta juvenil entre ellos. Ellos crían a sus hijos solo por un camino y por ese camino van. Y esta jovencita era una pianista famosa, una joven hermosa, y con el cabello largo y rubio recogido en la parte de atrás. Y cuando ella miró al otro lado, ahora, ella era Amish. Ella no sabía nada acerca de Pentecostés, y yo tampoco. Pero cuando ella miró al otro lado de la plataforma y vio a ese muchachito que iba, que caminaba por allí, ella levantó sus manos al cielo. Ahora, yo sé que existe el fanatismo, y espero no ser propenso a eso. Yo no soy un mentiroso, y yo no lo soy. Si estoy equivocado, no es que yo quiera estar errado. Erro por ignorancia. Pero esa muchacha levantó sus manos al cielo, y ese cabello le cayó por los hombros. Y ella comenzó a cantar en una lengua desconocida. Y ella estaba tocando ese himno, el gran médico, ahora está cerca, el compasivo Jesús. Y cuando ella saltó de allí, pues sé que esto suena muy extraño. Pero esta muchacha nunca había sabido nada acerca de hablar en lenguas. Pero ella estaba cantando en una lengua desconocida. El gran médico, ahora está cerca, el compasivo Jesús. Y ese piano continuó tocando. El gran médico, ahora está cerca, el compasivo Jesús. Bueno, ellos se amontonaron en esos altares, y bajaron por el balcón al piso. La gente gritaba. Esa muchacha parada allí, con su rostro hacia arriba, así, hablando en otras lenguas. Y el piano, las teclas de marfil aún moviéndose. El gran médico, ahora está cerca, el compasivo Jesús. Habla para alegrar el corazón desanimado. Ningún otro nombre, sino Jesús. No, es... Ojo no ha visto, ni oído ha oído lo que nos espera. ¿Saben lo que pienso? ¿Por qué deberíamos aceptar un sustituto, o algo que solo es una creencia manufacturada? Cuando los cielos están llenos de lo genuino, el verdadero poder de Dios que puede liberar un alma, que puede hacer algo por nosotros. Dios los bendiga. Ahora, hay tantas cosas. No les dije dónde conseguir este libro, ¿ven? Apartado Postal 325 en Jeffersonville. Y si ustedes escriben, pues se los enviarían. O también pueden asistir a una de las reuniones. Los estarán regalando. Ahora, estoy muy agradecido por este buen tiempo de compañerismo. Y esta mañana estaba pensando en una pequeña historia que solía contar a los hombres cristianos de negocios, acerca de saqueo. Muchos de ustedes me han oído contarla, de cómo este pequeño no creía en este discernimiento y el Señor. Por supuesto me supongo, como hemos tenido en cada edad, no ve lo genuino y luego uno ve imitaciones. Y tenemos que tolerar eso. Pero el hombre bien fundamentado y escritural entiende, ¿ven? Pues nosotros, y no importa. Cuando la señora Amy Semple McPherson, cuando estuvo aquí en la tierra, en su ministerio, dicen que casi toda mujer predicadora usaba eso como alas. Ustedes saben, o togas así, y llevaban la Biblia. Miren a los Billy Graham por la tierra hoy. Pero, ¿saben? Billy Graham nunca podría tomar el lugar suyo. Yo no podría tomar el lugar de Billy. Él no podría tomar el mío. Yo no puedo tomar el suyo y usted no puede tomar el mío. Usted es un individuo en Dios. Dios lo hizo a usted como es, con algún propósito. Si solo encontráramos nuestro lugar y permaneciéramos aquí. Si tratamos de hacer algo diferente, entonces estamos en el territorio de otra persona y con eso simplemente embarramos el cuadro de Dios. Tomemos por decir a Billy Graham en el mundo denominacional hoy, como si él por decir, lo viéramos como un jugador de fútbol. Él tiene la pelota. Ahora, si usted trata de quitarle la pelota a su propio compañero, usted solo está arruinando su equipo. Proteja a su hombre. Ve, siga protegiéndolo. Aparte a los demás para que él pueda correr. Y después de un rato anotaremos. Y Jesús vendrá y entonces todo habrá terminado. El Señor los bendiga. Ahora voy a lo que decía acerca de este hombre saqueo. Yo lo tenía en este árbol. Ustedes saben, todo cubierto de hojas. Y luego, cuando él bajó del árbol, se fue a casa con Jesús. Y dije, él llegó a ser miembro del capítulo de los hombres de negocios del Evangelio completo. Entonces, si hay algún saqueo aquí en esta mañana, espero que usted siga ese buen consejo. Llegue a ser miembro de los hombres de negocios del Evangelio completo. Usted dice, ¿del Evangelio completo? Sí, Señor. Es en el único lugar donde Jesús hubiera predicado. Habría sido el Evangelio completo. Correcto. No es así. Seguro porque él era el Evangelio completo. Así es. Él mismo no podía negarse. Pero ahora tengo algunas escrituras apuntadas aquí de un pequeño texto conocido. No me tomará más que unos minutos, si ustedes me soportan. Y antes de hacer esto, ahora en nuestra pequeña reunión de compañerismo, y hablando de las manos del oso en el balde y demás, hagamos todo eso ahora a un lado. Y solo piensen, nos estamos conociendo. Y queremos entrar ahora en la parte profunda de la palabra. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras nos acercamos a ella, pues no tenemos derecho de acercarnos a la palabra sin primero hablar con el autor. Con nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados, y confío que nuestros corazones inclinados con nuestra cabeza. Me pregunto mientras levanto los ojos y miro por la congregación si habrá alguien aquí que diga, al levantar las manos, hermano, ministro, recuérdeme, en oración, estoy necesitado hoy. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ahora, él ve su mano. Él sabe lo que hay debajo de su mano, en su corazón. Que él lo conceda es mi oración. Amado Dios, estamos agradecidos por este edificio, porque nosotros, humildes hijos tuyos, podemos reunirnos aquí y simplemente hablar y tener compañerismo. Solo ser nosotros mismos mientras nos rendimos a Cristo y deseamos llegar a ser más como Él. Somos hermanos ministros sentados juntos, Señor. Hombres que son mucho más capaces de pararse aquí para presentar esta palabra que yo, tu siervo indigno. Pero me ha tocado a mí. Y, Padre, mi oración hoy es que si tal vez yo dijera algo que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios, para que antes de que yo lo diga, tú me cierres la boca, como hiciste con las bocas de los leones un día, para que no molestaran a Daniel. Padre, te pedimos ahora que recuerdes a cada uno, a cada ministro, y este avivamiento que está sucediendo aquí en la ciudad, Señor, allá con las asambleas de Dios. Moro, amado Dios, que envíes tal avivamiento allí, que toda esta ciudad sea conmovida por el poder de Dios, que todos estos bares e hijos errantes por ahí en la calle sean traídos al trono de Dios, y sean llenos de su bondad y de su Espíritu, con sed de lo Padre Celestial. Y oramos hoy que, si hay un hombre o mujer, niño o niña, que haya sido traído a esta reunión esta mañana, aquí, bajo resguardo de la nieve, que el gran Espíritu Santo visite sus corazones y les hable de una manera misteriosa. Quizás algunos que se han ido, que una vez te hospedaron, Señor, pero ahora se han ido. Tráelos de nuevo, Señor, esta mañana. Y oramos por este capítulo, por el hermano Earl y por su esposa, y por los demás. Concedelos, Señor. Ahora, parte para nosotros el pan de vida, mientras abrimos las páginas de la Palabra, porque sabemos que la Biblia no es de interpretación privada, pues Dios no necesita que nosotros interpretemos Su Palabra. Él es Su propio intérprete. Él dijo, un día, sea la luz. Y hubo luz. Él dijo, una virgen concebirá. Y ella concibió. Y en los postreros días, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. No importa lo que el mundo dijera. Él lo hizo. Él no necesita intérprete. Él interpreta Sus propias palabras, vivificando eso y vindicándolo así. Ven a nuestros corazones, Señor Jesús, e interprétanos hoy lo que necesitamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, en la Biblia, si van allí, creo que yo nunca he tenido un mensaje que quisiera abordar, del cual predicar, sin primero leer la Palabra. Porque mi Palabra fallará. Yo soy un hombre. Pero Su Palabra simplemente no puede fallar. Él es Dios. Así que, abramos ahora solo para un pequeño texto. Y saldremos como en unos 30 o 40 minutos, si el Señor quiere. En Apocalipsis, ahora, deseamos abrir al capítulo 3 de Apocalipsis, comenzando con el versículo 14. Y queremos leer solo la porción. Es un mensaje para la edad de la iglesia, de la odisea. Y creo, y me supongo que la mayoría de las personas llenas del Espíritu y lectores de la Biblia creen. Podrían decirle amén a eso, que estamos en la edad de la iglesia, de la odisea. Porque esa es la última edad. Escuchen el mensaje de la condición de la iglesia en este tiempo. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo, y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor bendiga la lectura de esta palabra. Ahora quiero tomar, solo por unos momentos, un pequeño texto llamado, de puertas adentro, de puertas adentro. Ahora, este es muy, de puertas adentro. Son tres palabras, de puertas adentro. Usted pudiera decirme, hermano, probablemente hay cien personas aquí. Ese, ¿no cree usted que es un texto muy pequeño? Cuando tiene frente a usted cien almas. Bueno, puede que sea así, el texto es corto. Pero no es el tamaño del texto, lo que cuenta es el contenido, es lo que dice el texto, lo que cuenta. Como creo que fue en Louisville, Kentucky, hace algún tiempo, un muchachito estaba en el ático, mirando en unos baúles viejos arriba en el desván, y se topó con una estampilla de correos antigua. Bueno, lo primero que pensó fue, tal vez, conseguir un cono de helado por ella. Había un coleccionista por la calle, así que fue por la calle tan rápido como pudo. Y dijo, ¿cuándo me daría por esta estampilla? El coleccionista la miró, y estaba un poco descolorida. Él dijo, le daré un dólar. Vaya, esa fue una venta fácil. Él la hubiera vendido por cinco centavos y hubiera quedado satisfecho para un helado. Pero la vendió por un dólar. El coleccionista la vendió por quinientos dólares. Y más adelante, no sé exactamente dónde terminó, se vendió por cientos de dólares. ¿Ven ustedes? El pedacito de papel no era mucho, solo un pedazo que uno ni recogería del suelo. Pero no era el papel lo que contaba. Es lo que estaba en el papel, lo que cuenta. Y así es cuando se lee la palabra de Dios. No es solo el papel, el valor del papel, o el tamaño del papel. Es lo que está escrito en ese papel. Y una palabra es suficiente para salvar un mundo. Si fuera recibida de esa manera. Hace algún tiempo hubo, hay una historia de los días de nuestro noble, creo que uno de los mejores presidentes que haya tenido nuestra nación fue Lincoln. No porque él viniera de Kentucky, sino porque era un gran hombre. Él no tuvo educación. No obstante, había algo en su corazón. Un propósito. A mí me agrada un hombre de visión. Me gustan las personas que tienen algo por lo que están luchando. No solo estar acosados. Bueno, pase lo que pase, todo estará bien. Oh, estar de pie y atentos. Y Lincoln no permitió que su educación fuera un impedimento. Él tenía algo por hacer. Yo creo que todo cristiano debería ser de esa manera. Encontrar su propósito. Y trabajar por él. Cada miembro de este capítulo. No tan solo, bueno, tenemos un desayuno una vez al mes. Esa no es la cosa. O una vez cada sábado. Tengan un propósito en la vida. Algo que vayan a hacer. Hagámoslo. Dios los ha puesto aquí. Hagan algo al respecto. Cada miembro de cada iglesia. Hay un avivamiento en la ciudad. Ese avivamiento está allí con un propósito. Paquemos algún provecho de eso. Hagamos algo al respecto. El señor Lincoln. Había un hombre que, un joven. Él estaba en la guerra. Y para empezar, él era un cobarde. Y en el momento del deber, él huyó de su puesto. Le encontraron algo en contra de él. Por lo que tendría que ser fusilado. Y oh, él fue terrible. Y un joven que lo apreciaba mucho fue al señor Lincoln, para obtener un perdón. Él era presidente en ese momento, aquí en los Estados Unidos. Y por eso fue donde él, para pedir un perdón. Y le dijo, mientras él salía de su carruaje, y el señor Lincoln, alto, con barba, un típico sureño delgado. Y le dijo, señor Lincoln, hay un muchacho que va a morir dentro de dos días. Será fusilado. Porque él huyó al momento de la batalla. Y le dijo, señor Lincoln, el muchacho no es un mal muchacho. Pero con todos esos mosquetes disparando y la gente muriendo, él se puso nervioso. Y estaba tan descontrolado que levantó las manos y comenzó a gritar. Él corrió. Dijo, yo conozco al muchacho. Dijo, señor Lincoln, solo su nombre en este pedazo de papel puede perdonarlo. ¿Lo hará usted? Por supuesto, este caballero cristiano rápidamente firmó el papel. Perdonado, fulano de tal. Firmó su nombre, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. El mensajero regresó tan rápido como pudo. Y corrió hasta la celda. Dijo, eres libre. Eres libre. Aquí está lo del señor Lincoln. La firma del señor Lincoln. Eres libre. Él dijo, ¿por qué vienes a burlarte de mí sabiendo que mañana moriré? Él dijo, llévate eso de aquí, solo te burlas de mí. Y no quiso recibirlo. Dijo, no, yo, yo no lo quiero. Dijo, tú solo. Dijo, si fuera el presidente, dijo, tendría el escudo de armas y vendría en su papel correcto. Le dijo, pero es su firma. Dijo, él, ¿cómo voy a conocer su firma? Dijo, solo te estás mofando de mí. ¿Quieres hacerme sentir bien? Él comenzó a gritar, le dio la espalda. El muchacho fue fusilado a la mañana siguiente. Entonces, después de que el muchacho estaba muerto, y con el nombre del presidente en este pedazo de papel, él fue perdonado. Entonces, ¿qué pasó? Y juzgaron eso en el Tribunal Federal. Y esta fue la decisión de nuestros tribunales federales, que es lo más alto de todos nuestros tribunales. Lo que ellos dicen a veces no nos gusta su decisión, pero cual sea, tenemos que regirnos por eso. Ven, porque ese es el poste de amarre. Ese es el absoluto. Ahora, esta decisión declaró, un perdón no es un perdón a menos que sea recibido como un perdón. Y así mismo es la palabra de Dios. Es un perdón si es recibido como un perdón. Y es la palabra de Dios. Es el poder de Dios para aquellos que la crean y la acepten. No importa. Aunque la miren y digan, oh, la han enredado. Le han hecho un millón de traducciones y todo eso. Puede que así sea para alguien. Pero, para mí, aún es la palabra de Dios. Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él está obligado a permanecer con esa palabra. Ahora, Él tiene que juzgar a la iglesia algún día. Y si Él la juzga por la iglesia católica, lo cual ellos dicen que Él hará, entonces, ¿por cuál de las iglesias católicas la juzgará? Ellas difieren una de la otra. Si Él la juzga por la metodista, ustedes los bautistas están perdidos. Si Él la juzga por la pentecostal, el resto de ustedes están perdidos. Pero Él no la juzgará por la iglesia. La Biblia dice, Él juzgará al mundo por medio de Jesucristo. Cristo es la palabra. Ustedes verán, entonces, que no tenemos excusa. Es la palabra de Dios por la que Él nos juzga. Así que no importa cuán pequeña sea el significado de una palabra para esto, dice Apocalipsis 22, 18. Primero comenzaré en Génesis. Dios le dio a la raza humana su palabra para fortificarse de la muerte, el pecado y la tristeza, o de cualquier desastre. Sus palabras, una cadena. No tocarás este cierto árbol, porque el día que de Él comieres, ese día morirás. Y la fuerza de una cadena está en su eslabón más débil. Y nuestras almas van colgando sobre el infierno, aferradas a esta cadena. Romper uno de ellos es todo lo que usted tiene que hacer. Eva no quebrantó una frase. Ella quebrantó una palabra. Por Satanás. Eso fue a comienzos del libro. En medio del libro vino Jesús y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No parte de ellas, solo una aquí y allá, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Él murió, resucitó y subió al cielo. Y regresó y le dio a Juan lo que Él dijo allí después de su resurrección. Dijo, ¿qué es? Y dijo, ¿qué le sucederá a este hombre? Jesús dijo, ¿qué es? Él continuó hasta que yo venga, sabiendo que no exactamente sería su vida, sino su ministerio que continuaría. Y Él lo levantó en el capítulo 4 de Apocalipsis y le mostró todas las cosas que habían de venir, en las que vivimos, aún hasta este texto hoy. Y luego en el capítulo 22, el último capítulo, el versículo 18, Él dijo, quienquiera que quite una palabra de este libro o le añade una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. ¿Ven? Por eso creemos que el hombre vive de toda palabra de Dios. Yo lo creo y sé que es verdad. Que tan poquita, no importa. Solo se necesita una palabra para hacerlo. Pensando en lo pequeño, insignificante, viendo que muchos de mis amigos canadienses están aquí. Recuerdo que yo estaba en Canadá cuando el rey George, aquel por el que tuve el privilegio de ir a orar, cuando fue sanado esa esclerosis múltiple. Él estaba sufriendo ese día de la esclerosis y también tenía un problema estomacal, una úlcera, como muchos de ustedes los canadienses saben, y también los americanos. Pero al verlo pasar por allí, sentado en ese carruaje, él era un rey. Él se comportó como un rey. Y su hermosa reina, sentada junto a él, con su vestido azul, y mientras él venía por las calles. Y un amigo mío y yo estábamos parados juntos. Y cuando pasó ese carruaje, él simplemente volvió la cabeza y comenzó a llorar. Le puse mi mano sobre el hombro y dije, ¿qué sucede? Él dijo, hermano Branham, allí van mi rey y su reina. Y su reina. Bueno, yo pude valorar eso. Y pensé, si un canadiense bajo la cabeza del gobierno, no cabeza de gobierno, pero también aún una cabeza de gobierno de Inglaterra, y al pasar el rey, podía hacer llorar a un canadiense y voltear su cabeza en llanto. ¿Cómo será cuando nosotros veamos a nuestro rey? Y al pensarlo, nuestra parte será de reina. Entonces dejaron salir a todos los niños de las escuelas, a los pequeños. Se les dio una banderita inglesa. La bandera canadiense tiene otro nombre. Hermano Fred, ¿cómo se llama la bandera canadiense? Union Jack. Pero les dieron una banderita británica para que la ondearan. Y cuando pasó el rey, todos los pequeños se pararon agitando su banderita y gritando al rey. Y había bandas tocando, Dios salve al rey, mientras él marchaba por la calle. Oh, si ustedes pudieran captar, captaran un vistazo de cómo va a ser en esa resurrección. Y los habían instruido a los pequeños a que regresaran a la escuela tan pronto como el desfile terminara. Y cuando regresaron los pequeños a una escuela, le faltaba una niña. Y fueron por todas partes. para encontrar a la pequeña de allá para acá por las calles. Y finalmente, detrás de un poste de telégrafo, estaba parada la pequeña. Una niña pequeñita y diminuta, llorando a mares. Bueno, la maestra la cargó y, ¿qué sucede? ¿No vistes al rey? Ella dijo, sí, yo vi el rey. Le dijo, no, ¿no hundiaste tu bandera? Ella dijo, sí, yo pude hundiar mi bandera. Ella le dijo, bueno, entonces, ¿por qué lloras? Ella dijo, ¿verá, maestra? Yo soy tan pequeña. Y los otros que estaban parados frente a mí eran más grandes. Y yo hundié mi bandera, pero él no la vio. Y ella estaba perturbada por eso. Bueno, pudiera ser que el rey George no vio a esa pequeña por la estatura. Puede ser que él no haya visto su corazón patriótico y cómo se sentía a ella hacia él. Ella era demasiado baja de estatura. Pero con nuestro rey no es así. O lo más mínimo que hacemos, él lo ve. Y él conoce exactamente las cosas y pensamientos en nuestros corazones. Lo que sea que hagamos, por pequeño que sea. ¿Y cómo le servimos a él? Sirviéndonos el uno al otro. Si yo no los amo a ustedes, ¿cómo puedo amarlo a él? ¿Ven? En cuanto lo hicisteis, a estos, mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Ven? Son las cositas que a veces dejamos sin hacer, las que rompen toda la cadena. ¿Ven ustedes? Y nos ponen caída libre, solo con mentalidad denominacional. Y olvidar estas cositas que realmente son las cosas esenciales. Todo. Toda palabra de Dios es esencial. No se puede dejar nada de ella fuera. Tenemos que tomar cada palabra de ella, tal como fue escrita. Yo estoy a la puerta, dijo Jesús, en esta edad de la odisea. Y llamo. ¿No tardan ustedes que es la única edad de la iglesia en la que él fue sacado de su iglesia? En todas las otras edades de la iglesia, él estaba dentro de la iglesia. A través de los metodistas y luteranos y demás, él estaba adentro de la iglesia. Pero aquí, él está afuera. Nuestros credos y cosas lo habían sacado a él de la iglesia. Pero él está parado allá afuera, aún llamando. El que oyere y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con ellos. Y le daré sanidad para sus ojos y vestidura y le daré las riquezas del cielo, el que me oyere llamar. Pensé que podría recordar el nombre de ese artista que dibujó ese cuadro. Pintó el cuadro, mejor dicho, de A la Puerta, cuando él, ustedes saben, todos los grandes cuadros primero deben pasar por la línea o el salón de los críticos antes de que puedan ser colgados en el salón de la fama. Esa pintura original ahora costaría millones de dólares. Pero, ven, es como la iglesia tiene que pasar por el salón de los críticos. Nosotros lo pasamos. Usted va a ser llamado santo rodador. Será llamado de todo. Pero si usted tan solo logra mantener su posición en Cristo, entonces algún día él nos llevará al salón de la fama. Pero primero tenemos que soportar la crítica. Allí es donde está nuestra pequeñez. Allí es donde se muestra. El que no puede soportar disciplina es un hijo ilegítimo y no un hijo de Dios. No importa cuánto se haya unido a la iglesia y lo que haya hecho. Si no puede soportar la disciplina, él aún es un ilegítimo y no es un verdadero hijo de Dios. Pero un verdadero hijo genuino de Dios no le importa lo que diga el mundo. Todo lo demás es secundario. Él tiene su mente en Cristo y eso termina el asunto. Sí, todo lo que Cristo diga que se haga, él lo hará. Donde quiera que va el Cordero, ellos están con él, donde sea. Y luego ustedes ven su aparición, su presencia y lo que él hace. Él siempre está con su pueblo, su novia. Él la está cortejando. Algún día habrá una cena de bodas. Y este artista, no obstante, cuando pasó por los críticos, un montón de críticos se reunieron alrededor de este artista. No recuerdo su nombre, me parece que fue Miguel Ángel, pero él fue el escultor de la estatua de Moisés. Y no recuerdo su nombre, pero de todas maneras, él dijo su cuadro es sobresaliente. Dijo, no tengo nada que pueda decir en contra del cuadro. Dijo él porque él sostiene una lámpara en su mano, mostrando que, de hecho, él viene en lo más oscuro de la noche. Dijo, y también él está a la puerta, con su cabeza, su oído para no, para estar seguro de no perderse la más mínima respuesta. Él tiene su oído a la puerta y está llamando a la puerta, dijo él. Pero sabe, señor, hay una cosa que olvidó en su cuadro. Y al artista le había tomado toda una vida pintarlo. Dijo, ¿qué es lo que olvidé, señor? Dijo, no importa cuánto tocara él, ve, usted olvidó ponerle manija. La puerta no tiene manija. Si ustedes se fijan en la puerta, no tiene manija. ojo, dijo el artista, lo pinté de esa manera. Ve usted, señor, dijo él, la manija está por dentro. Usted es el que abre la puerta. Usted abre la puerta. Ojo, ¿para qué toca un hombre a la puerta de un hombre? Está buscando entrar. Él quiere entrar. quizás tiene algo que quiere decirle o hablar con usted. Tiene un mensaje para usted. Y por eso la gente toca la puerta del otro. Alguna razón tiene para hacerlo. Eso no puede suceder sin alguna razón. Usted no iría a la casa de un hombre a menos que haya alguna razón para ir. Aunque solo sea para visitarlo, llevarle un mensaje o algo, hay alguna razón para que un hombre vaya a tocar a la puerta de otro. Donde quiera que haya una pregunta, tiene que haber una respuesta. No podría haber una pregunta sin una respuesta. Pues, eso es lo que buscamos en la Biblia, estas preguntas del día. La Biblia tiene la respuesta y Cristo es esa respuesta. Ahora, muchas personas importantes han tocado puertas a través del tiempo, de la vida, y muchos tocaron en tiempos pasados. Y probablemente si los tiempos continúan, habrá muchos más personas importantes. Ahora, para comenzar, quizás, si alguien tocara su puerta, si usted pudiera, iría sin ser visto y abriría la cortina para ver quién está allí. Si está ocupado, como afirmamos que lo estamos hoy, muy ocupado para ir a la iglesia, muy ocupado para hacer esto. Y saben, mi iglesia no cree en esa clase de cosa. Y ven, estamos un poco fuera de línea algunas veces de la palabra. Pero al abrir la cortina, ustedes quieren ver quién está parado allí. Y si es un hombre importante, rápidamente usted corre a la puerta. Ahora, retrocedamos un poco y veamos algunas personas que han tocado. Regresemos y pensemos en el faraón de Egipto hace centenares de años. ¿Qué si el faraón, el rey de Egipto, hubiera ido a la casa de un campesino? Y este campesino no hubiera estado muy de acuerdo con el faraón y no creía en sus políticas y difería con él. Pero aquí está parado el faraón de pie a la puerta de un trabajador de ladrillos o un adobero como les llamaríamos allá en Egipto. Él abre su cortina y allí está parado el poderoso faraón a la puerta. Y él está tocando con una sonrisa en su rostro pues ese campesino abriría la puerta y diría pase gran faraón que su humilde siervo encuentre gracia en sus ojos. Si hay algo dentro de mis paredes yo soy esclavo suyo faraón. Usted me ha honrado más que a mis hermanos. Ha venido a mi casa siendo que soy un hombre pobre. Usted solo visita reyes y nobles y personas importantes y yo no tengo importancia. Pero usted usted me visita. Me ha honrado faraón. ¿Qué pudiera hacer su humilde siervo? No importaba lo que faraón pidiera aún su vida él la daría. Seguro es un honor. O digamos por ejemplo el difunto Adolfo Hitler cuando era el Führer de Alemania. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera ido a la casa de un soldado y ese montón de soldados nazis acampando alrededor y de repente alguien tocara la puerta y el soldadito dice ah me siento mal esta mañana esposa diles que se vayan y ella se acerca a la puerta y abre la cortina y ella dice esposo esposo levántate rápido ¿Qué sucede? ¿Quién está parado allí? Hitler el Führer de Alemania oh vaya ese soldadito se levantaría rápidamente poniéndose la ropa y firme en atención iría a la puerta quitaría el pestillo de la puerta y abriría la puerta y diría hey el Hitler ven él fue un hombre importante en sus días en Alemania ¿Qué podría hacer yo? ¿Y si él hubiera dicho vaya y salte del precipicio por allá él lo hubiera hecho? ¿Por qué? No había otra cosa no había un hombre más importante en Alemania en los días de los nazis que Adolfo Hitler él fue un hombre importante y él qué honor cuando él solo visita generales y hombres importantes pero aquí está la puerta de un pequeño soldado oh ciertamente hubiera sido un gran honor para él bueno ahora ¿qué me dice de Flagstaff? traigámoslo más cerca de casa ¿qué pasaría esta tarde si nuestro presidente el señor Johnson L.B. Johnson ¿qué pasaría si él se bajara de un avión por aquí en alguna parte? y ahora todos somos la misma clase social de personas todos somos pobres tal vez uno tenga un trabajo un poco mejor tal vez una casa un poco mejor pero a fin de cuentas solo somos humanos pero ¿qué pasaría si él viniera a su casa aquí? tal vez al más humilde de nosotros y tocara la puerta y usted fuera a la puerta y allí estuviera parado el presidente L.B. Johnson pues sería un gran honor usted pudiera diferir con él en política pero usted sería un hombre honrado si el presidente de los Estados Unidos estuviera a su puerta ¿quién es usted? ¿quién soy yo? y allí está Lyndon Johnson en su puerta aunque usted sea un socialista o republicano o difiera un millón de millas con él sin embargo sería un honor ¿y saben qué? al serle concedido este honor a usted pues la televisión lo mostraría en la pantalla esta noche seguro los periódicos de mediodía tendrían titulares mañana aquí en el periódico de Flagstaff que el ano de tal el presidente de los Estados Unidos voló ayer a Flagstaff inesperadamente y simplemente fue sin invitación y tocó a la puerta suya humildad ese presidente obtendría la reputación de ser un hombre humilde tan importante como es por venir a mi puerta o a la suya no somos nadie y venir y hablar con nosotros pues usted caminaría por la calle y diría sí yo soy la persona el presidente me visitó a mí quédese quieto déjeme captar su captar su perfil míreme directamente ahora ¿cómo se ve cuando se va? usted sería una persona importante seguro qué pasaría si la reina de Inglaterra viniera aunque usted no esté bajo su dominio pero sería un honor para algunas de ustedes mujeres recibir a la reina de Inglaterra aunque ustedes no estén bajo su dominio pues ella es una persona de importancia ella es la reina más importante del mundo en este momento seguro que lo es hablando de política y si ella le pidiera algún adornito de su pared que usted valorara mucho usted se lo daría sería un honor para usted hacerlo seguro ella es la reina de Inglaterra y usted sería honrado por el presidente y todos hablarían de la humildad de la reina de Inglaterra volando para ver a una cierta mujer en Flagstaff una pequeña de un nadie y los periódicos lo publicarían y las noticias lo mostrarían pero ¿saben? la persona más importante de todos los tiempos Jesucristo toca nuestra puerta y Él es rechazado más que todos los reyes y potentados que alguna vez hubo es cierto y usted pudiera aceptarlo a Él y salir y decir algo al respecto el mundo exterior se reiría en su cara ningún noticiero va ¿quién podría venir a su casa que fuera más importante que Jesucristo? ¿quién podría tocar a su puerta más importante que Jesucristo? ¿quién podría hacerlo? el Hijo de Dios ¿quién podría tocar a su casa? ¿quién sería más importante? y sin embargo Él toca día tras día y si usted llega a aceptarlo usted es llamado un fanático entonces ¿ven como el mundo conoce a los suyos? es cierto pero ahora Él no vendría a menos que tuviera una razón para venir y piensan ustedes que la humildad del presidente Johnson o de la reina de Inglaterra o de cualquier persona importante ¿cómo se publicaría la humildad de esa gran persona importante al tocar a su puerta? ¿qué me dice de la humildad del Hijo de Dios? ¿quiénes somos nosotros sino pecadores inmundos nacidos en pecado formados en iniquidad vinimos al mundo hablando mentiras y entonces el Hijo de Dios viene y toca nuestra puerta ahora la reina de Inglaterra pudiera pedirles un favor ella pudiera irse con algo suyo también el presidente podría pedirle que haga cosas que usted no quisiera hacer él pudiera pedirle tesoros que usted no quería entregar y que no significaría nada solo para él pero Jesús nos está trayendo algo cuando él toca él está trayendo un perdón no lo rechacen porque igual como fue probado aquí en nuestras cortes así será en el reino de los cielos si él tocó y trajo el perdón y ustedes lo rechazaron y mueren en sus pecados ustedes perecerán aunque hayan tenido el honor de sentarse en una reunión como esta aunque tuvieran el honor de asistir al avivamiento o su iglesia y escuchar a su pastor predicar un mensaje del evangelio y tener la audiencia que dijera sí yo estuve allí quizás usted es difícil saber todo lo que usted pudiera decir yo escuché el canto lo disfruté escuché los testimonios eso fue real pero usted lo rechazó qué tal si yo fuera un joven y encontrar una jovencita que ella fuera hermosa una cristiana ella haría ella con todas las condiciones usted no puede hallar falta en ella pero usted tiene que dejar a un lado las tradiciones del hombre usted dice oh yo creo que eso es así ya me preparé pero usted tiene que aceptar eso entonces esa mujer viene a ser parte de mí entonces usted viene a ser parte de la palabra la cual es la novia si él es la palabra la novia será una novia palabra ven seguro que lo será ven usted tiene que aceptar eso usted puede decir lo que quiera usted puede jactarse del presidente pero por lo general cuando llega el turno de Jesús a nuestra puerta simplemente nos apartamos a él ven simplemente no queremos tener nada que ver con él decimos bueno algún otro día ¿qué pasa si usted tocara la puerta de alguien? ahora giremos el cuadro por un minuto ¿qué pasaría si usted fuera y tocara la puerta de alguien y tuviera algo para ellos? y después de todo ellos eran para usted como lo serían ustedes para Dios bueno si lo hace pues está bien pero usted no tiene ataduras así que cuando usted toca la puerta de alguien ellos se asoman por la ventana y cierran la cortina o viene a la puerta y dice en otra ocasión bueno yo quisiera no tengo tiempo esta mañana ¿saben lo que ustedes harían? probablemente lo mismo que haría yo y los demás ustedes no regresarían pero no Jesús pero no Jesús yo me paro y llamo continuamente toca ven el que busca no que buscó busca el que toca toc toc continuamente toca ven el que busca el que llama será no solo como la parábola del juez injusto la mujer fue y quiso vengar venganza pero no pudo obtenerla él continuamente ella tocaba y rogaba y ella decía solo para deshacerme de ella la vengaré de su enemigo ¿cuánto más lo hará el Padre Celestial? ven deberíamos ser nosotros tocando su puerta debería haber sido Adán corriendo de allá para acá en el huerto gritando padre padre ¿dónde estás? pero en lugar en lugar de eso era Dios corriendo de arriba abajo por el huerto hijo hijo ¿dónde estás? eso simplemente muestra lo que somos siempre escondiéndonos en lugar de salir y confesarlo queremos correr escondernos detrás de algo esa es la naturaleza del hombre así la tenemos sí señor usted les daría a estas personas lo mejor que usted tuviera todo pero usted no usted 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 no recibiría a Jesús no me refiero a usted pero me refiero a la gente aquí tal vez usted pudiera decir esto usted tal vez diga predicador acabo de hacer eso yo abrí mi corazón y dejé entrar a Jesús yo lo hice hace 10 años yo hice eso hace 20 años bueno puede que sea así pero ¿será eso todo lo que ustedes han hecho? ven quiero preguntarles ahora si usted invitará a alguien a su casa y luego cuando entrara por la puerta alguien lo invitara a usted a entrar mejor dicho dijera pase sí tengo un propósito saldré de la ciudad y seré honrado ven ustedes así es como mucha gente acepta a Cristo voy a yo pertenezco a la iglesia yo pertenezco al gran lugar de fulano de tal por acá donde pertenece el doctor PHLL ustedes saben y es la iglesia más grande el alcalde va allí todo ustedes saben yo pertenezco a esa iglesia ellos lo dejaron entrar a él solo hasta allí si yo lo aceptaría a él ven por ganancia personal pero luego que cuando Jesús entra en el corazón mucha gente lo acepta a él porque no quieren ir al infierno cuando Jesús entra en su corazón él quiere ser señor no solo un salvador sino también señor señor es gobernador él entra para para hacerse cargo ahora usted dice es así hermano seguro ¿qué pasaría así si yo le invitara a usted a mi casa y usted entrara por la puerta y usted toca la puerta y yo miro afuera dijeran sí pase si me puede ayudar entonces pase pero bueno cuando usted entre pues no quiero que interfiera en mi casa usted párese allí en la puerta recuerden nuestro texto es de puertas adentro ahora dentro del corazón humano hay muchas puertitas y esas puertitas abarcan muchas cosas solo dejarlo entrar no es todo cuando él entra cuando yo entro a su casa si usted me da la bienvenida en la puerta pues si usted dijera entre hermano Brannan estoy tan contento de verlo yo diría pues es un privilegio para mí entrar a su casa oh porque no viene y se sienta hermano Brannan pase por nuestra casa siéntase como en casa oh vaya yo iría al refrigerador me prepararía uno de esos grandes emparedados como así me quitaría los zapatos e iría al cuarto a recostarme y sencillamente tendría un verdadero jubileo gastronómico ven ¿por qué? porque me sentí bienvenido usted me dio la bienvenida por tanto le agradecería que me diera la bienvenida pero si yo entrara a su casa y usted me dijera parece usted allí en la puerta ahora no vaya a entrometerse yo no me sentiría muy bienvenido y usted no ven usted no se sentiría bienvenido alguien que lo invitara a usted a entrar y dijera ahora espere si entre pero no se mueva de allí bueno hay una pequeña puerta cuando uno entra al corazón humano simplemente hablaremos de un par de ellas no tenemos tiempo para entrar por todas estas puertas porque hay muchas de ellas ven pero por decir en los próximos 10 minutos hablemos de un par de ellas tres puertas ahora en el lado derecho del corazón humano cuando se entra por la puerta hay una pequeña puerta en el lado derecho y eso ahí adentro se llama la puerta del orgullo ojo vaya no entre usted por esa puerta ellos no quieren que el señor entre allí por esa puerta ese es el orgullo soy de sangre azul yo me cuido oh sí ahora mire le digo yo yo ven eso es orgullo no interfiera usted allí ahora él no puede sentirse bienvenido mientras usted tenga cerrada esa puerta del orgullo él tiene que humillarlo a usted ven para eso entra él usted quiere decirme que tengo que ir allá y actuar como los demás bueno usted no tiene que hacerlo eso es algo cierto bueno déjeme decirle que piensa usted que haría yo cuando fuera a la reunión de negocios la próxima vez que haría yo si me encontrara con mi empleador mañana que tuviera que recibir ese espíritu y yo saltar allá arriba en pleno trabajo y ponerme a hablar en lenguas oh me sería humillante oh no entre allí ven ahí tienen lo ven si usted permite que Jesús entre usted se une a la iglesia y pone su nombre allí acepta Jesús como su salvador pero que me dice de que sea su señor para que él tenga pleno dominio cuando él es señor él lo tiene todo le pertenece usted usted está completamente rendido a él ahora pero ese pequeño orgullo oh quiere decir que nosotras las mujeres vamos a tener que dejarnos crecer el cabello bueno eso es lo que él dijo vamos a tener que dejar de usar manicura o cosas de maquillaje eso es lo que él dijo bueno que pensará usted que haría mi ciclo de costura me llamarán anticuada bueno no se da su orgullo adelante él separará la puerta solo hasta aquí podrá llegar él pero cuando usted esté listo para abrir esa puerta deje que él entre él limpiará eso en usted los pantalones cortos se irán al bote de la basura y el maquillaje regresará al bote de la basura y el peluquero se morirá de hambre si solo cortan cabello de mujer un creyente genuino ahora dicen eso no es así oh sí seguro que sí es lo que dice la biblia así es ven allí hay una palabrita en la que ustedes no quieren que le interfiera pues mi pastor no me importa lo que diga el pastor eso es lo que dice la biblia es vergonzoso para la mujer que lo haga bueno ustedes dicen las cosas que deberíamos enseñar hermano es cómo recibir el Espíritu Santo y cómo ser esto o aquello cómo van a aprender álgebra si no se saben su abecedario ni siquiera saben cómo comportarse lucir como una vestirse como una es vergonzoso ver a estas mujeres en la calle hoy entré a un lugar ayer cuando oh entraron algunos de la pandilla pervertida ellos los hombres tenían el cabello sobre los ojos largo y les colgaba por la espalda y con leotardos como las que usan los niños pequeños en la escuela con unos tremendos zapatos con la boca entreabierta se notaba que eran delincuentes y entraron allí así diciendo somos franceses quién contrataría a un hombre así en su negocio cómo se ganan la vida y vi un par de buenos muchachos sentados allí ellos vienen de esa universidad allá estos beatniks o creo que ellos se llaman bichos o beatles o algo así esa cosa que viene de Inglaterra y luego entran allí así quién contrataría a un hombre así para que trabajara para él pondrían ustedes a un hombre así en sus negocios ustedes hombres de negocios si lo hicieran ustedes algo pasa ustedes aún no se han acercado lo suficiente a la cruz miren a estas mujeres en la calle y es una desgracia tal vez mujeres mujeres inocentes con esta ropita corta puesta ven bueno es una desgracia su apariencia bueno uno dice pues mujer usted está cometiendo adulterio ellas dirían espere un minuto aquí joven soy tan virtuosa como yo quizás sea así en sus propios pensamientos y pudiera ser así incluso probándolo con un examen médico que usted pudiera hacerlo pero recuerde en el día del juicio usted va a responder por cometer adulterio Jesús dijo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón y usted misma se presentó ante él fue como el diablo los tiene cegados es una desgracia es vergonzoso vean ellos ellos tienen un espíritu es un espíritu que hace eso es un espíritu impío pero un espíritu santo genuino ahora que una mujer se vista decentemente y se vea santa mi esposa me comentó una vez íbamos por la calle y encontramos a una mujer con un vestido allá en nuestra región era algo muy extraño ven no había muchos pentecostales por allá vimos que ella lucía un vestido y ella dijo billy dijo conozco algunas de esas mujeres cantan en coros por aquí en estas iglesias yo dije seguro dijo bueno y dicen ser cristianas yo dije cariño mira ves nosotros no somos dijo porque nuestro pueblo dije mira cariño no somos de su su raza en lo absoluto dijo ella qué dijo ellas son americanas yo dije sí pero nosotros no dijo no lo somos dije no yo dije cuando voy a Alemania encuentro un espíritu de Alemania cuando fui a Finlandia por allá en el sauna muchos de ustedes finlandeses saben las mujeres les dan baños a los hombres pues ese simplemente es el espíritu finlandés gente muy fina pero no encuentra que donde quiera que va se encuentra un espíritu nacional uno entra a una iglesia y observa al pastor si él es muy alocado y bromea la congregación será así ven ellos toman el espíritu el uno del otro en lugar del espíritu santo por eso es que recibimos tanta enseñanza pervertida de la biblia en lugar de regresar al plano ellos toman el espíritu y alguna denominación ven pero la palabra es tan ajena para ellos como lo fue en los días cuando vino Jesús presentando el verdadero evangelio ellos dijeron le es un diablo él es Belzebú ven pero allí lo captan ustedes y ella dijo bueno entonces si no somos americanos que somos yo dije nuestro reino es de arriba ven somos libres nacidos de nuevo el reino de Dios está dentro de usted ven actúen como allá arriba ustedes son delegados de allá dije nosotros somos ciudadanos aquí viviendo aquí en la carne pero nuestros espíritus somos peregrinos y extranjeros somos ajenos al mundo ahora aún de nuestra propia nación que hemos aceptado la invitación cuando llamó a nuestro corazón de llegar a ser parte de él su palabra y la palabra nos arregla nos hace vivir y nos hace actuar como cristianos hace algún tiempo en el sur una pequeña historia había un rey o un comprador ellos vendían esclavos fue en el tiempo de la segregación y tenían esclavos en el sur eran un ellos pasaban y los compraban tal como con un carro usado en un lote ahora yo soy un integracionista absolutamente quiero decir un segregacionista yo soy un segregacionista porque no me importa cuánto discutan ellos uno no puede ser un cristiano y ser un integracionista así exactamente Dios aún separa sus naciones Él separa su pueblo salid de entre ellos Él es un Él es un segregacionista ni siquiera no toquéis sus cosas inmundas Él sacó a Israel esa raza judía de todas las razas del mundo Él es un segregacionista pero yo no creo que ningún hombre deba ser un esclavo Dios hizo al hombre el hombre hizo esclavos yo no creo que uno debería gobernar sobre el otro ninguna raza color ni nada pero hay una segregación la novia de Cristo está segregada de las demás iglesias y exactamente es lo correcto la iglesia natural y la iglesia espiritual la iglesia carnal la iglesia palabra siempre ha sido así Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron y así que esto antes los compradores los negociantes pasaban y compraban estos esclavos una vez hubo uno que vino a una gran plantación y los observó los esclavos eran duramente azotados y de todo ustedes saben estaban lejos de casa ellos jamás regresarían los huertos holandeses habían ido y los habían traído aquí y los habían vendido y ellos nunca volverían a ver a papá a mamá nunca volverían a ver a sus bebés los cruzaban el uno con el otro escogían a un hombre grande lo cruzaban con una mujer grande no siendo su propia esposa para ser esclavos más grandes oh Dios los hará responder por eso algún día así es eso no es correcto como dijo Abraham Lincoln una vez cuando se bajó de un barco allá en New Orleans se quitó el sombrero de copa él vio tres o cuatro negros pequeños que venían parados allí sin zapatos donde había donde una vaca se había acostado y quitó la escarcha del suelo estaban parados allí después de encerrar las vacas sus pobres piececitos reventados sangrando ellos cantaban tienes zapatos tengo zapatos todos los hijos de Dios tienen zapatos cuando él se bajó del barco allá caminó hasta el corral de toros había un gran negro parado allí le daban vueltas con el látigo probando su corazón y lo hacían correr por la calle de allá para acá con un látigo detrás de él luego le revisaban el corazón para ver si estaba bien su pobre esposita parada allí con dos o tres niños debajo de sus brazos así para venderlo para reproducirlo con una mujer más grande Abraham Lincoln metió eso debajo de su sombrero su sombrero debajo del brazo así golpeó su puño y dijo eso no está bien y algún día acabaré eso aunque me cueste la vida y allá en un museo de Chicago hay un traje con la sangre que liberó a ese negro de eso yo digo que el pecado y lo demás está errado Dios me ayude a acabarlo y a todo otro ministro del evangelio nacemos libres hijos de Dios no nos corresponde que algún credo o secta nos lleve a un concilio mundial de iglesia somos hombres nacidos libres en el Espíritu Santo tenemos un derecho nosotros salimos de tales cosas para ser pentecostales así es ahora somos libres no nos tenemos que volver a atar a esas cosas pero este comprador dijo detallando sus esclavos cien o algo así de ellos en una gran plantación él dijo oiga había un hombrecito allí y no tenían que azotarlo su pecho erguido y su mentón en alto trabajando allí dijo oiga quiero comprarlo él dijo oh no dijo el dueño él no está a la venta no le dijo y es un esclavo dijo sí dijo el bueno que lo hace tan diferente dijo lo alimenta diferente él dijo no todos comen allí en el galpón juntos dijo y es el jefe de los demás dijo no solo es un esclavo bueno dijo y que lo hace diferente le dijo sabe yo mismo me lo preguntaba pero dijo sabe allá en su patria de donde vienen en áfrica el padre de ese muchacho es el rey de una tribu y aunque es un extranjero él se comporta como el hijo de un rey oh pensé que cosa para el cristianismo mujeres dejen de usar esa ropa así hombres dejen de contar esos chistes obscenos y todas esas cosas somos hijos e hijas del rey vístanse como una reina vístase como una una dama actúe como un caballero no se deje crecer el cabello así la biblia dice está errado la naturaleza le enseña que un hombre tenga el cabello largo y es una desgracia de una cosa baja que una mujer aún ore con su cabello cortado y que me dice de esto es una es una abominación que una mujer se ponga una vestidura que pertenece a un hombre el gran Dios incambiable no cambia sin embargo hoy hay tanto libertinaje como en el resto de nuestra nación que vergonzoso actuemos como hijos e hijas del Dios y vamos así lo somos nosotros somos somos hijos de un rey lo somos lo somos ahora mismo en este montón de desorden sucio inmundo por aquí la gente dice ser cristiana y se comporta así pero recuerden un día recibimos un llamado y abrimos dándole a él la entrada el orgullo y todo salió amén no me importa como me digan verdad que sí han oído el canto sea anticuado no quieran imitar a otra persona él es su ejemplo trate de ser como él y el espíritu en usted le ayudará a serlo haga que su vida sea como la de él sí allí hay una puerta quiero mencionar otra puerta me emociono demasiado hay otra puerta allí justo al lado de esa puerta viendo por el lado derecho y esa puerta es la puerta a su vida privada no usted no quiere que le interfiera allí ahora y si yo quisiera ir a una fiestecita de cocteles ¿qué te interesa a ti? ¿qué iglesia me va a decir a mí lo que yo voy a hacer? ajá allí lo tienen ven una décima parte de mi salario ¿quién me va a decir a mí qué hacer? esa es mi vida privada personal yo me gano este dinero yo tengo mi propia vida usaré pantalones cortos si quiero ese es mi propio privilegio americano eso es verdad seguro es cierto pero si usted es un cordero y no una cabra ven corderos es lo que él está buscando ellos serán separados algún día una oveja tiene lana es lo único que tiene y no puede manufacturar esa lana a nosotros no se nos pide que manufacturemos el fruto del espíritu sino que demos el fruto del espíritu y mientras sea una oveja lo producirá no tiene que manufacturarlo las glándulas y todo lo que tiene es de oveja producirá lana porque en su interior tiene las glándulas y la adrenalina y las cosas que se necesitan para hacer lana y cuando usted es un cristiano usted encajará con la palabra no me importa lo que alguien más diga usted no tiene que manufacturar nada y hacer bajar algo jalar pujar usted es un cristiano usted automáticamente produce el fruto del espíritu ven ven y es de esa manera ven pero la gente de hoy ellos no quieren que uno se meta en su vida privada lo único que usted hace es simplemente abrir cada puerta alrededor entonces dice entra Jesús observe lo que sucede cuando ustedes vean en el libro que deben hacer esto ustedes lo harán porque usted es una oveja para comenzar pero si usted solo quiere dejarlo mantenerlo a él en la puerta solo decir yo vine a la iglesia soy tan bueno como usted yo acepté a Cristo quizás eso justamente es lo que usted ha hecho pero lo habrá hecho usted a él señor ahora el señor no puede establecer un libro de reglas y decir una palabra y luego venir y negar eso y si usted dice que tiene el espíritu santo y la biblia dice que se debe hacer cierta cosa y usted dice oh yo no creo eso usted solo recuerde ese espíritu en usted no es el espíritu santo porque él no puede negarse a sí mismo así es él no se puede negar a sí mismo él escribió la palabra y él cuida de ella para llevarla a cabo así que no es el santo es un espíritu ciertamente podría ser un espíritu de la iglesia podría ser el espíritu del pastor podría ser el espíritu del mundo podría ser no sé qué será pero sea lo que sea podría ser un espíritu denominacional soy metodista soy bautista soy presbiteriano soy pentecostal yo soy esto eso pentecostés ahora recuerden permítanme aclararlo pentecostés no es una organización pentecostés es una experiencia que usted recibe ustedes metodistas bautistas católicos y todos pueden experimentar pentecostés usted no puede unirse a pentecostés porque no hay manera de unírsele yo he estado en la familia brannan por 55 años ¿saben? ellos nunca me pidieron que me convirtieran en un brannan yo nací un brannan y de esa manera usted es un cristiano usted nace un cristiano así es ahora oh esa vida privada oh déjeme decirle mi pastor va a estos bailes y nosotros bailamos twist ellos lo hacen muy bien ven no venga usted a decirme lo que puedo y lo que no puedo hacer muy bien ven usted no le da entrada a él solo dejen que él entre una vez y luego vuelvan al twist o el rock and roll o lo que sea que vayan a hacer vean si lo pueden hacer usted no podrá hacerlo déjeme entrar una vez y luego vaya a ponerse un par de pantalones cortos algunas de ustedes mujeres sé que los estoy demorando pero quiero decir algo más y está bien en cuanto a esto supongo que la reunión más grande que el señor me permitió celebrar para él fue en Bombay donde tuve como a 500 mil pero y a 200 mil y tantos en África Durban en el hipódromo esa tarde dije después de que ellos habían visto algo tan grandioso y maravilloso de nuestro bondadoso señor descendió e hizo dije los misioneros les enseñaron la palabra a ustedes pero la palabra se ha vivificado y ha cobrado vida lo que él dice tiene que cobrar vida y luego cuando hubo 25 mil sanidades a la vez y cargamento tras cargamento allí de sillas viejas solo con una pequeña oración sencilla ellos vieron al Espíritu Santo no solo esas personas que ni siquiera sabían quiénes eran y de dónde venían eso era todo lo que querían ver y yo pregunté ¿cuántos quieren recibir a Cristo? 30 mil se pusieron de pie nativos de mantas cargando ídolos el Dr. Basworth y el Dr. Baxter y los demás comenzaron a llorar y el hermano Basworth corrió dijo hermano Brannan este es su día de coronación el hermano Baxter dijo hermano Brannan me pregunto creo que pensaron en sanidad física ese muchacho estaba sobre sus manos y rodillas y el Espíritu Santo le dijo de dónde venía lo que había sucedido dijo usted hablará piensa en su hermano él está como a media milla por allá atrás él estaba montando una cabra amarilla y se lastimó la pierna yo dije pero sí dice el señor él está sanado aquí venía el muchacho con las muletas sobre sus manos así y les tomó unos 20 minutos para que una milicia los aquietara entonces este muchacho sobre sus manos y pies así abajo ni siquiera podía levantarse desnudo vaya qué cosa tan horrible él pensó que subía allí para los turistas ustedes saben para hacer la la danza de la jungla y tomé la cadena y la sacudí dije si yo pudiera ayudar a esa pobre criatura y no lo hiciera señor yo no estaría en condiciones de pararme aquí atrás pero dije yo no puedo ayudarlo pero ahora tengo un pequeño don puedo engranarlo lo que el señor diga y cuando el señor mostró le dijo quién era él dijo su madre y su padre están sentados allí son su luz y dijo son delgados inusuales su luz tendrá un promedio de 136 kilogramos por hombre entonces dijo son inusuales pero este muchacho nació en un hogar cristiano porque en su a la derecha al entrar por la puerta hay un cuadro de Cristo en la pequeña choza de paja y eso era así exactamente su madre y su padre se levantaron y ese era su nombre ese era él y todo ellos no lograban entender miré atrás y lo vi de pie en una visión allí tan derecho como pudiera estarlo no se había levantado en su vida así nació yo dije el señor Jesús lo sana él ni siquiera estaba en sus cabales decía va 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 así y tomé la cadena y la sacudí así dije Jesucristo te sana hijo ponte de pie y allí se levantó las lágrimas le rodaban por su vientre negro mientras bajaban así vi a 30 mil nativos de mantas entregar sus corazones a Jesucristo estaba en un club aquí juanis dije ahora me dijeron que me convertiría en un santo rodador cuando dejé la iglesia bautista para poder tener compañerismo con todo pueblo ellos dijeron pues te convertirás en un santo rodador yo dije un montón de mis hermanos bautistas lo dijeron les dije ustedes han enviado misioneros allá los últimos 150 años como los encontré aún cargando ídolos dije pero al poder de la resurrección de Jesucristo 30 mil recibieron a Cristo a la vez ahora quiero decirles a ustedes las mujeres saben lo que sucedió con esas mujeres yo dije allí mismo en el terreno donde ustedes están parados el Espíritu Santo los llenará y cuando ellas levantaron sus manos para aceptar a Cristo como su salvador cuando salían de allí desnudas ahora nada más que un pequeño pedazo de tela al frente y cuando salían de allí se cruzaban de brazos así porque estaban en la presencia de hombres después de ellas aceptar a Cristo ahora como podemos hermanas como podemos nosotros en esta nación donde afirmamos creer y ser cristianos y cada año ellas se desvisten más cuando esa persona ni siquiera escuchó el nombre de Cristo sino con solo aceptarlo a él en su corazón no uno no podía decirles que estaban desnudas ellas no lo sabían pero ellas se cubrieron así cuando salían al día siguiente o dos usted las encontraba con ropa de alguna clase oh vaya algo anda mal en alguna parte es un enredo por la teología el poder de la resurrección de Jesucristo como lo hizo con el hombre que llamó legión y lo encontramos vestido y en su sano juicio y empiezo a creer que es un espíritu sobre la gente que los empuja a ese americanismo y francesismo y toda clase de mundanalidad e iglesismo pero que vengan una vez a ese maestro y que sientan ese llamado a la puerta se pondrán ropa y actuarán como mujeres y hombres y serán cristianos nacidos de nuevo amén sí ahora he terminado veinte minutos para las doce de menos unos minutos pasaré por alto un poco de esto un momento algunas escrituras me gustaría abrir una puerta más estaría bien la puerta que sigue allí es la fe ven su vida privada puerta del orgullo su vida privada ahora abramos la fe hay un círculo completo de ellas ven pero entremos en la fe saben hace un tiempo yo estaba en el hospital y una mujer iba a ser operada ella me llamó dijo hermano Branham estoy descarriada ¿podría orar por mí? dije sí señora con mucho gusto le dije ¿usted es una descarriada? sí le dije ahora esperemos un minuto permítame leerle las escrituras había una señora acostada allí en una cama me miraba muy raro ella y su hijo como de veinte años todo un riqui parado allí mirándome así y dije sí señora respondí le leí a ella las escrituras aunque vuestros pecados sean como escarlata serán blancos como la nieve aunque sean rojos como el carmesí eran blancos como la lana cuando le leí eso a ella dije si usted se ha desviado usted se ha apartado de Dios pero Dios nunca se apartó de usted usted no me estaría llamando ella comenzó a llorar le dije oremos esa señora en la cama de al lado dijo espere un minuto espere un minuto dije sí señora ella dijo cierre esa cortina y le dije ¿no es usted cristiana? ella dijo nosotros somos metodistas yo dije bueno eso que tiene que ver ven eso no es más que decir que usted usted es un burrito en un corral de cerdos ven dije eso no significa nada ven pero ven ustedes a eso ha llegado esa justicia propia eso va en contra de nuestra fe yo dije no queremos sanidad divina en nuestra iglesia o esa clase de cosas ven ven lo que quiero decir ven ellos no dejan entrar por esa puerta eso va en contra de nuestra fe hay una sola fe una fe un señor un bautismo esa fe mi fe espera en ti por dero quien por mí fuiste a la cruz escucha mi oración quita toda mi incredulidad pecado pecado solo hay un pecado y es la incredulidad el hombre que bebe no es un pecador ven eso 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 no es pecado no es no es pecado el beber no es pecado el cometer adulterio mentir robar eso no es pecado esos son los atributos de la incredulidad si usted fuera un creyente no haría eso ven solo hay dos usted es un incrédulo o un creyente ven uno o el otro usted no hace todas estas cosas y mandatos religiosos de esa manera solo porque usted es un incrédulo si usted es un creyente es la palabra en la que usted cree porque Cristo es la palabra ven y pues usted sencillamente es un incrédulo porque cree alguna tradición o algunos dogmas que han sido añadidos a la Biblia o algo y las denominaciones lo hacen pero un verdadero creyente se queda correctamente con esa palabra y Dios obra a través de esa palabra todo el tiempo para hacerla que se cumpla en esta generación en la que vivimos y ahora fíjense y ustedes dicen oh yo hermano grana en el Señor bueno está bien hubo muchos filisteos incircuncisos que también fueron una vez y un grupo de egipcios trató de seguir a Moisés a través del mar rojo pero finalmente así como Hannes y Ham resistieron a Moisés pues encontramos lo mismo en el día postero dice la Biblia ahora avancemos un poquito Jesús dijo aquí en esta edad porque tú dices que soy rico me he enriquecido soy un miren como estamos hoy la iglesia más rica que nunca y bueno ¿saben qué? ustedes pentecostales estarían mucho mejor si estuvieran allá afuera con un pandero en la esquina como estaban sus padres y madres pero ahora ustedes tienen mejores iglesias que los demás la de más rápido crecimiento en el mundo pero ¿dónde está ese espíritu de Dios que solía estar entre nosotros? ustedes dejaron fuera lo genuino porque tú dices yo soy rico recuerden este es el pentecostal a quien le está hablando porque la edad pentecostal es la última edad ¿ven? hemos tenido todo este avivamiento no comenzará otra organización no lo habrá este es el fin el trigo ya ha madurado ha salido a través de las hojas y el tallo y la cáscara y ahora pasa el trigo ¿ven? no habrá más comenzaron una pequeña lluvia tardía pero simplemente cayó y así será con cualquier otra cosa les sucederá este es el trigo que está brotando fíjense y porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo yo te aconsejo no vaya yo toco a tu puerta la odisea llamo a tu puerta te aconsejo que vengas a mí y con besoro refinado en fuego las tiburas blancas para que no se descubra tu desnudez quítense estas cosas y vístanse como deberían ¿ven? la justicia de Cristo las palabras no mi justicia su justicia y también te aconsejo que que vengas por un poco de colirio para que unjas tus ojos para que tal vez veas colirio yo soy kentukiano nací allá en las montañas y teníamos un lugarcito viejo arriba en el desván y nosotros niños habíamos levantado una una escalerita vieja de palos por la que subíamos cada noche y nos acostábamos tenían que ponernos un pedazo de lona encima cuando nevaba bueno las estrellas esas viejas tejas clapboard ¿cuántos saben lo que es una teja clapboard? bueno hermano ¿por qué no me puse el overol aquí arriba? estoy en casa ¿ven? pues las viejas tejas de madera ¿cuántos saben lo que es un colchón de paja? pues vean ustedes pensé que me sentía muy religioso por algo bueno supongo que ahora estoy en casa eso es bueno no estaba enterado de algo diferente hasta hace unos años ¿cuántos saben lo que es una lámpara vieja de chimenea de vidrio antigua? ¿la conocen? con esa luna grande y la lechuza al lado hacían que el de la mano más pequeña en la casa tuviera que limpiar ese viejo aparato ustedes saben yo tenía que tomar esa vieja chimenea y salpicarme todo pues tomaba esa chimenea de la lámpara y la volteaba allí para que no salpicara sí seguro ahora mi abuelo era un trampero la madre de mi madre vino de las reservaciones se casó con una muchacha india de las reservaciones Cherokee allí en Kentucky Tennessee ustedes saben de dónde del valle Cherokee y ellos él cazaba y ponía trampas todo el tiempo esa era era la manera de ganarse la vida y nosotros los niños acostados allá arriba pues a veces hacía mucho frío y esa brisa pasaba por allí nos resfriaba los ojos y los ojos se nos cerraban durante la noche ustedes saben mamá le llamaba materia yo no no sé qué sea eso pero es un resfriado en los ojos y hacía frío y ella decía tienes materia en los ojos por la ustedes saben la brisa circulando por allí la corriente de aire por la noche los ojos se nos cerraban y mamá llegaba a la escalera en la mañana cuando hacía los panecillos ella tenía la melaza de sorgo sobre la mesa y ella decía Billy yo decía sí mamá tú y Edward bajen mamá no puedo ver llamaba a mi hermano le decíamos Humpty yo decía él tampoco puede ver ven nuestros ojos tenían materia y hacía muy bien un minuto y el abuelo cuando atrapaba un cun ¿cuántos saben lo que es un mapache? eso es y ella él atrapaba un mapache le quitaba la grasa y la ponía en una lata y esa grasa de mapache era la cura para todo en nuestra familia nos lo daban para un resfriado fuerte con aguarrás y aceite de carbón lo tragábamos para el dolor de garganta luego calentaba esa grasa de mapache y ella venía y nos masajeaba los ojos y se nos abrían los ojos a la grasa de mapache que lo hacía ven ahora hermano hermana hemos pasado por un tiempo frío en la iglesia así es ha pasado mucha corriente religiosa todos se han resfriado mucha gente tiene los ojos todos cerrados y este gran concilio mundial de iglesias que viene más adelante va a obligar a cada uno de ustedes a participar ellos se están apartando de esa palabra nuestros propios grupos lo están haciendo mi obligación es con un mensaje no para ser diferente sino por amor el amor es correctivo regresen manténganse alejados de ese asunto ustedes hermanos que ministran no me importa lo que hagan sus grupos apártense de eso manténganse fuera de eso es la marca de la bestia apártense de eso ven Jesús está tocando en esta edad de la odisea ven donde lo sacaron él está tratando de llegar a individuos no a organizaciones y grupos de personas él está tratando de conseguir uno aquí y uno allá y uno allá eso es fácil reprendo a todos los que amo como el hermanito que tuvo la visión aquí y dijo que él tuvo la visión y dijo esta misma luz que usted recibe también le causa muerte ven yo reprendo a todos los que amo se pues celoso y regresa estoy a la puerta y llamo ahora miren la grasa de mapache no servirá para nada en esto pero hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel donde los pecadores sumergidos bajo del torrente se lavan todas sus manchas de pecado ese ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día ahí que pueda yo aunque vil como él él me abrió los ojos con su colirio su espíritu bajó y calentó la vida su colirio no podía ver eso solo era un pastor bautista local pero un día él envió su espíritu no calentó la grasa del mapache sino que él envió el espíritu santo y fuego un poco de colirio refregó sobre mi biblia mis biblias y pude ver con mis ojos quiero decir que refregó sobre mis ojos para que yo pudiera ver mi biblia y yo vi que él era el mismo ayer hoy y por los siglos que la palabra de todo hombre sea mentira y la mía verás yo me paro a la puerta y llamo una corta historia más ¿tenemos tiempo? sí sí luego me iré ven había un viejito negro allá en el sur y su pastor yo lo conocí un buen hombre le decíamos Gabe su nombre era Gabriel y simplemente le decíamos Gabe él siempre el pastor y yo nos íbamos de cacería mucho él era un hermano anciano de color y salíamos de cacería y al anciano Gabe le gustaba cazar más que a cualquiera que yo haya conocido pero tenía muy mala puntería así que un día su pastor y él se fueron de cacería y nunca pudimos hacer que el anciano Gabe asistiera a la iglesia simplemente no lo hacía no venía a la iglesia él dijo ah yo no voy allá donde están los hipócritas yo le dije pero Gabe mientras no vayas ellos son más grandes que tú te estás escondiendo detrás de ellos ¿ves? le dije te estás escondiendo detrás de ellos eres más pequeño que ellos ellos iban y hacen un esfuerzo ¿ves? y pues él dijo yo 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 me respeto mucho usted señor Bill pero dijo yo yo sé que el viejo Jones fue allá y él no es nada él juega a daros y todo eso le dije eso no importa Gabe ¿ves? eso no importa pero recuerda Jones tiene que responder por eso no tú ¿ves? si tan solo vas le dije tienes un buen pastor oh el pastor Jones es uno de los hombres más finos que hay en el país le dije que él sea tu ejemplo si no puedes mirar más allá permite que él sea tu ejemplo y un día el hermano Jones contó llevó al anciano Gabe a cazar y dijo cazamos más conejos y pájaros ese día los que a duras penas podíamos cargar y dijo ya regresábamos en la tarde dijo el anciano Gabe venía atrás todo cargado ustedes saben así y su esposa era una verdadera cristiana fiel ella tenía su puesto allí una mujer llena del Espíritu Santo y ella siempre en su puesto del deber así que él el anciano Gabe venía atrás ustedes saben y el pastor Jones dijo que volteaba a mirar podía ver el anciano Gabe no dejaba de mirar atrás sobre el hombro así el sol poniéndose dijo bajando ya comenzaba a refrescar dijo después de un rato dijo que él iba caminando dijo el anciano Gabe se acercó de todo el cañón de su escopeta colgaban conejos y pájaros y demás dijo él tocó al pastor en el hombro y le dijo pastor dijo que se dio la vuelta dijo si Gabe que sucede y él miró y grandes lágrimas corrían por sus mejillas negras donde su barba se tornaba gris él dijo pastor vengo caminando aquí por esta ribera como por media hora dijo estado observando ese sol a medida que se pone dijo sabe estas barbas canosas mías y mi cabello encaneciendo dijo sabe mi sol también se está poniendo pastor dijo es cierto Gabe él simplemente se detuvo y se dio la vuelta dijo que te pasa dijo mi sol también se está poniendo le dijo sabe algo dijo me puse a pensar dijo mientras venía caminando allá atrás dijo él sabe dijo el señor tiene que amarme dijo seguro que sí Gabe usted sabe yo disparo muy mal dijo no le puedo pegar a nada pero dijo nosotros nosotros realmente necesitábamos esta carne en casa y dijo solo mire la gran cantidad de animales que él me dio estas aves y estos conejos dijo él tengo suficiente para toda la próxima semana dijo él debe amarme porque no puedo darle a nada usted lo sabe dijo yo no podría darle pero solo mire lo que él me dio entonces dijo él debe amarme o él no me hubiera dado esto dije así es y él dijo bueno tuve un pequeño llamado extraño a mi puerta ya él le dijo que me diera la vuelta dijo Gabe tu sol también se está poniendo dijo pastor ¿sabes lo que hice pastor? él dijo yo le hice una promesa le dijo Gabe quiero preguntarte algo dijo ¿qué sermón prediqué que te hizo sentir así? él dijo pastor o dijo ahora espera un minuto dijo ¿qué coro fue el que cantó? él dijo oh seguro que me encantan esos cantos en la iglesia pastor dijo él me encanta cada mensaje que usted predica porque viene directamente de ese buen libro y sé que es correcto pero dijo no fue eso dijo él simplemente tocó y yo miré alrededor aquí y vi lo bueno que él era conmigo lo que él me ha dado dijo domingo en la mañana caminaré allí al frente donde usted está parado él dijo le voy a estrechar a usted mi diestra dijo porque le he entregado mi corazón al señor allá abajo al voltear por la colina él dijo voy a ir a bautizar y tomaré mi lugar al lado de mi esposa y allí me quedaré hasta que el señor me llame más arriba él sencillamente miró alrededor y vio lo bueno que Dios había sido con él soy un misionero si ustedes pudieran mirar a través de los ojos por los que yo estoy mirando ahora y ver un lugar indio esas pequeñas personas hambrientas madres muriéndose de hambre en la calle sus pequeños ni siquiera pueden llorar más del hambre y solo piensen en lo que nosotros comimos aquí hoy miren los carros en los que ustedes llegan miren la ropa que usan miren los ricos que ustedes son amigo no puedes sentir ese pequeño llamado allí en alguna parte oremos con nuestros rostros inclinados y nuestros corazones los minutos ahora son fugaces faltan unos siete minutos para el mediodía mi hermano, hermana la ciencia nos dice que faltan menos de tres minutos para la medianoche ahora si ustedes solo miran alrededor y pensar por un minuto sus hijitos sentados allá a su lado cuántos pequeños espásticos mire a su amable esposa hermano y piensen cuántos hombres con millones de dólares llamando a una mujer con todo su corazón y ella no sale de los bares él daría todo un millón para que esa mujer lo amara como su esposa lo ama a usted y usted esposa cuántas mujeres cuántas madres aquí esta mañana con sus pequeños cuántos padres que han pues vaya hay muchos hombres mirando una cuna un pobrecito encogido lisiado y miren los niños tan sanos que ustedes tienen ven y muchos un ancianito tal vez oh Dios hay tantas cosas si ustedes solo se fijaran él ha sido tan bueno con nosotros los americanos ahora no sienten que les gustaría recibir un poco de un cuento esta mañana abre mis ojos un poco más señor abre mis ojos como cantó tan lindo nuestra hermana su ojo está en el gorrión solo un pequeño gorrión yo sé que él me mira a mí ahora lo está mirando directamente a usted pueden oír en alguna parte un pequeño llamado como este estoy de visita esta mañana es el honor más grande que se puede dar si ustedes pueden sentir ese llamado en su corazón podría usted levantar la mano y decir por esto señor por tu ayuda y tu gracia a partir de hoy viviré tan cerca de ti como pueda es todo lo que sé pedirte Dios le bendiga Dios le bendiga con tu ayuda y gracia hoy de hoy en adelante nunca olvidaré esto ve aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno ahora recuerden donde estaba tocando él en el establo no en el bar no a donde está tocando en la iglesia si alguno oye mi voz y me abre entraré y cenaré con él y él conmigo amado Dios estas pocas palabritas entre cortadas enredadas que se han dicho esta mañana de alguna manera permite que el Espíritu Santo las interprete en los corazones de la gente ahora fueron muchos señor quizás de estos 100 aquí 20 o 30 personas levantaron las manos no tengo manera de saber exactamente lo que ellos necesitaban señor pero sé que el mediodía está solo a unos minutos y también la venida del señor antes de que esta nieve aún se derrita de la tierra podemos ser llamados y este puede ser el momento que cambiará todo el futuro de si ellos se quedan aquí o suben amado Dios humildemente aceptamos a Jesús aceptamos todas sus palabras llénanos señor llénanos con tu Espíritu Santo para que nuestra vida produzca el fruto automáticamente concédelo señor perdónanos de nuestros muchos errores o estamos tan llenos de ellos señor y no tenemos nada que podamos ofrecer señor porque todo lo que tenemos nos ha sido dado por ti como dijo Gabe en la pequeña historia que acabamos de contar tú realmente nos amas señor o no harías esto y pensar estas personas sentadas aquí desde temprano esta mañana sentadas aquí desde las ocho llevan cuatro horas aquí ellos te aman señor ellos te aman ahora padre envía el colirio del Espíritu Santo abre nuestros ojos que nosotros estos quienes están aquí en la ciudad que se apresuren a este avivamiento esta noche haya tal derramamiento concédelo señor que un avivamiento a la antigua comience aquí en la ciudad concédelo bendice a todo hombre que está esforzándose a cada uno de tus siervos por todo el mundo que está esforzándose sé con ellos señor y ayúdalos abre nuestros ojos para que podamos ver más y más la semejanza de Cristo concédelo señor perdónanos de nuestros pecados y ahora estos que levantaron sus manos padre los encomiendo a ti recibelos ahora cito tu propia palabra señor de que los cielos y la tierra fallarán pero dijiste tú el que pronombre personal el que oye mis palabras señor puede ser que hayan sido entre cortadas y sencillas pero alguien las escuchó la simiente cayó el que oye mis palabras y conjunción cree en el que me envió porque él hizo esto él tiene tiempo presente vida eterna y no vendrá en el futuro al juicio más ha pasado de muerte a vida ellos levantaron sus manos señor ellos rompieron toda ley científica la gravedad nos mantiene las manos abajo pero ellos probaron que hay un espíritu en ellos que pudo escuchar un llamado a la puerta y extender su diestra hacia el cielo ahora abre la puerta abre señor y entra somos tuyos recibenos en el nombre de jesucristo amén I love love him I love I love I love he first loved me y perjudicó mi salvación en Calvary Stream. ¿Le aman? Me pregunto si pudiéramos solo cerrar nuestros ojos por un momento, ahora desde nuestro corazón, con nuestras manos levantadas. Estamos aceptando tu llamado en esta mañana, Señor. Mis manos están levantadas, nuestras manos todas están levantadas, Señor. Ahora entra, Señor Jesús. Entra a nuestros corazones y cena con nosotros. Y cenaremos contigo. Calvary Stream. ¿Le aman? ¿O yo pienso que es tan maravilloso? ¿Ustedes? ¿No sienten que su presencia los está limpiando? Me siento muy religioso ahora mismo. Solo me siento muy bien. Hay algo al respecto. My face looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Savior, 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 now hear me while I pray. Take all my sins away, hold me from this day, behold me while I pray. Ahora quiero que cuando tararemos esta siguiente estrofa de ese hermoso himno, un himno antiguo de la iglesia, quiero que se den la mano con alguien, permanezca en su asiento, solo diga Dios lo bendiga, hermano, Dios la bendiga, hermana. Estoy tan contento de estar con ustedes aquí. Hagamos eso. Dios te bendiga, Carl. No, contento de estar aquí, solo pensar, los metodistas tomados de las manos de los pentecostales, los bautistas, de las de los presbiterianos. Ahora, mientras cantamos lentamente ahora, también desde el fondo de su corazón, saben, después de reprochar con un mensaje que refiega, pienso que es bueno entrar en el Espíritu y cantar, la dulzura del Espíritu Santo. Oh, cuán dulce es para los hermanos habitar juntos, en unidad. La Biblia dice es como el aceite de la unción que estaba en la barba de Aarón, que le llegaba hasta el borde de sus faldas. Ustedes son gente maravillosa por acá. Espero volver a verlos de nuevo antes de que Jesús me llame, o del milenio. Si no, los veré al otro lado, el río. Me encontraré con ustedes en el río. Amén. Es una cita. La Biblia dice es como el Señor. Y la alegría de mí. Y la alegría de mí me ha compartido. Estás mi guía. 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 Toda puerta abierta O solo toque el pequeño botón Y obsérvelos a todos dar la vuelta al círculo Decir, entra Señor Jesús Sé mi Señor, mi todo Ustedes que levantaron sus manos Y quieren ser guiados más hacia el Señor Les pido que vayan al avivamiento esta noche Estoy seguro de que el pastor allí Los llevaría de aquí a la posada Él tiene seis denarios O lo que le haya sido dado para cubrir el vino Y aceite para verter Él puede terminar el trabajo Dios les bendiga ahora Devolveré el servicio, supongo, al hermano Williams O a quien quiera que